El 19 de octubre del 2015 El 19 de octubre del 2015 Ella es Rocío Trediño Ulloa Quien a través de un programa por correspondencia Con sede en Saltillo, Coahuila Logró trazar el mapa de la ruta Que las mariposas monarcas siguen durante su migración Desde la frontera norte de México Hasta los bosques de Ollamel en el centro del país Hace 25 años que empezó a nacer en nosotros la inquietud de hacer un programa para mariposas Ni la gente sabía qué mariposa era Porque le decíamos Oigan, ¿cómo se llama esa que está pasando? Pues no, pues que las enchiladas de cada año Le decían las enchiladas O las palomas Y algo había de noticias en la televisión De que se habían descubierto los santuarios Pero la gente no relacionaba Que aquella que viajaba de Canadá a Michoacán Pasara por Coahuila Entonces vimos que había mucha falta de conocimiento Y lógicamente mucha falta de sensibilización Hasta su conservación Te digo, la cacería de mariposas Era algo en las calles Era la diversión de los niños Aquí en Saltillo La gente de Profauna se preocupa Porque qué pasa con la monarca Porque la recibimos con escobas Con raquetas y con ramas para tumbarlas Y entonces empieza a hacer un programa de investigación Y empezamos a trabajar con los maestros y con los niños De decirle, bueno, es insecto tan maravilloso No nace aquí Viene de los límites de Estados Unidos y Canadá Entonces planea 5 mil kilómetros Y llega Saltillo a la mitad de su viaje Y ¡tas! Ya le diste un escobazo Y la eliminaste Entonces empezamos a hablar del fenómeno migratorio De cómo era tan maravilloso Que llegaran a nuestro pueblo, rancho, ciudad Y entonces si yo protejo este animalito que va y viene Lo van a ver tus hijos Y lo van a ver tus nietos Entonces los profesores se apropiaban del programa Al que le gusta la fauna y los recursos naturales Lo hace todos los años El programa Correo Real se lo dio una compañera de Profauna Ella fallecida que era medio poeta Y ahí en realidad fue a la que se le ocurrió Decir por qué no hacemos un programa en el que nos vayamos informando del paso y que se llame Correo Real Ella sí lo tuvo así como dice que los de Acuña nos avisen y nosotros les avisemos a los de Moncloa y los de Moncloa nos... Y así fue como inició Para hacer esta red Tomamos el directorio verde de la CEDU en aquel tiempo Dijimos a lo mejor pasan por San Luis A lo mejor pasan por... Entonces escribimos 100 cartas pidiendo quién se quería unir a esa iniciativa Nos contestaron 22 gentes Y así fue como nació la red del Correo Real La gente nos avisaba del arribo de las mariposas, por ejemplo, a Ciudad Acuña con un telegrama o una llamada por teléfono Se escribía una carta y se les mandaba a todos los que estaban en el correo Y así duramos casi 10 años hasta que después no era una carta, eran 800 cartas a la quincena Que una semana durábamos cerrando y etiquetando, imprimiendo, doblando toda la carta y luego la otra Después empezamos a ver que era costoso, no teníamos que nos patrocinar a las estampillas postales Los maestros y los participantes nos mandaban 10 estampillas postales para enviarles nosotros su correspondencia Querida Rocío, este es mi tercer reporte de este año Hoy domingo me levanté también muy temprano y regresé al parque Porque recordé que ahí se habían quedado las mariposas monarcas Y efectivamente regresé y estaban ahí esperando la luz del sol, esperando el calor del día Te comento también que me di a la tarea de viajar a la presa de la amistad Yo empecé en el año de 1995, el programa empezó en 1992 Es un tema que me atrapó, es un tema que para mí tiene mucho que aprender y tenemos mucho que compartir Aquí en Acuña tenemos mucha agua, tenemos muchos árboles, tenemos muchas flores silvestres como lo que es el girasolillo Y es precisamente ese al ambiente que ya necesitan para llegar a descansar Y es por eso que en Acuña trabajamos y trabajamos tanto en la concientización de conservar a la mariposa monarca 22 años tengo ya en el programa de Correo Real He estado trabajando en él, siguiéndola, monitoreándola Bueno, lo que hacemos cuando venimos al campo, tomamos notas para principalmente Hacemos un conteo por minuto de cuántas están cruzando También anotamos el clima, si es templado, caluroso o frío Si está lloviendo, si está nublado, si está soleado Si hay demasiada humedad, todo eso lo incluimos nosotros en el reporte o en el informe Para poder ser enviado A través de los datos de los observadores del Correo Real Se ha podido establecer la ruta migratoria en gran parte de la República Mexicana Claro que es mucho más numeroso el número de reportes en Coahuila y Nuevo León Porque es nuestra área de influencia de trabajo Esto, aunque es un puntito, implica son 13 mil reportes De cada localidad ya puede decir en qué épocas pasa, cuándo son los picos En qué plantas se duermen, en qué lugares se perchan Nos falta llenar muchos datos Está Luis Potosí, Tamaulipas, mismo Nuevo León, nos faltan muchos datos Chihuahua estamos viendo que ha ido aumentando Entonces aquí hay que hacer otra campaña Porque hemos visto mariposas en julio y en agosto Cuando no están migrando, ni de ida ni de regreso Entonces tenemos que saber si hay mariposas locales por esta zona Hay mucho trabajo que hacer Faltan voluntarios o gente interesada en hacerlo Desde la fundación del Correo Real en 1992 a la fecha Rocío Treviño ha recibido cerca de 15 mil cartas y reportes De ciudadanos que dan cuenta del vuelo de la monarca La iniciativa se convirtió en el primer programa de ciencia ciudadana En América Latina y uno de los primeros en Estados Unidos Al año de nosotros tener el programa funcionando Llegamos a tener muchos más maestros de Estados Unidos que de México Lo que obligó a que hiciéramos el manual también en inglés Fue el primer material también que hubo allá de monarca en Estados Unidos La falta de financiamiento es el muro que le impide avanzar a este proyecto Cuyo fin es la conservación de una especie que hermana a tres naciones Como del 94 al 96, 97 tuvimos apoyo del Fish and Wildlife Service Entonces fue cuando podíamos tener dinero para mandar todas las cartas Después el gobierno del estado nos hacía Pero era ir a la imprenta de gobierno de Nosturno Y esto era cada 15 días Entonces fue cuando se decidió Entrar a lo que es el internet, modernizarnos Pero sí quiero decirte que de 800 gentes que recibían esa carta Cuando pedimos en el último que les enviamos Que ya iba a ser por correo electrónico Quedaron 60 gentes en la red Eran maestros de escuela Este que no, pues no Ni siquiera tenían computador en su casa o en la escuela De manera postal El correo real llegó hasta el rincón más alejado de Coahuila Pero con la modernidad Rocío dejó de recibir cientos de cartas Por ejemplo, las del maestro Juan Desde el ejido Jaboncillos Grande Ubicado en la frontera con Texas En el municipio de Ocampo Luego de años sin comunicarse con Rocío Treviño El profesor intenta reanudar el intercambio postal Para reportar sus avistamientos de monarca Con ayuda de los guardaparques De la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Van a escribir ustedes una cartita Para una persona que hace muchos años Tiene el correo de la mariposa monarca Que hace muchos años desde que iniciamos aquí Tenemos contacto con ella Poco a poco ha ido creciendo Ahorita tengo 600 y pico de gente Empezaron a entrar otro tipo de público Estudiantes de Biología Algunos maestros Pero ya en manera personal Ellos se siguen reportando Gente de otras instituciones Que nos ayudan Las gentes de las áreas Cambió el público La CONAMP Es un organismo descentralizado De la Secretaría de Medio Ambiente Federal Una de las instituciones Que en los últimos años Se ha vuelto aliada del Correo Real De tal forma Los guardaparques y oficiales de campo De la dependencia Realizan el monitoreo De la migración de mariposas monarca Y comparten sus reportes Con Treviño Ulloa He tenido el gusto De observar muchísima más cantidad De mariposas monarca Y con mis salidas de monitoreo Nos percatamos De cuándo empezó a pasar la monarca Y sobre todo Se identificaron sitios De pernocta Nuevos Que no se tenían identificados Aquí en el área Y se pudo observar un poquito más En qué tipo de especies De árboles Son las que prefieren Para descansar La mariposa se convirtió En mi meta de vida De hacer algo por ella Y además es una especie Como te digo yo Que me permite Al hablar con maestros O al hablar con niños Hablar de conservación en general Me fui involucrando Y ya no me pude salir Y ahora ya no puedo dejarlo Este Creo que es importante Perder una especie No debemos permitirlo Y menos si está en nuestras manos A pesar de sus padecimientos crónicos Por un día Rocío se permite salir Del cuartel del Correo Real Su destino es el siguiente estado En el itinerario De la migración monarca Nuevo León Así llega a Cumbres de Monterrey Donde sus amigas Ya se están dando Un festín de néctar Donde sus amigas Donde sus amigas Gracias.